¡Los ritmos! Te pego una patada y te mando para mí Es que es soquete, es un rapete Me quedré, hermano, que voy un soquete Si me ponen en mutuo Soy como vos bailando mayachi Y así despacio me puesta matar a tu juguete Perdería contigo, pero hay una medalla en fuego Así que necesito aumentar la muralla de mi ego Rapiendo este se calla siempre Te aseguro que falla pana si te prendo en fuego La rima la doblegué Mi muralla de lego la derrumbé Con el mejor push line que tiré Las rimas que yo tiro no son de tu nivel Tampoco son para hacer corte, lamento el descorte Rapiendo soy un asesino Por supuesto que mi estilo sigue clandestino y mucho más fino Turiel Gerson o Michael Jackson, no sé Porque debí ir a ti mismo haciendo un candado chino Soy el candado chino, pero hermano, esto es raro Si piensan que me ganan, yo soy el metal pesado No me abrís de la llave retrasado Que hasta la llave inglesa le sirve para este candado Perdiste, conmigo ya te enviste Fuiste un chiste, por eso fuiste triste Morí el metal más pesado y yo soy un alquimista Y nada se pierde, pero vos te fuiste Yo me fui, me fui para la santa A rapear con los cabros que me vieron Creeré, seré así como lo voy dando Hermano, vos ya no podís darlo Yo soy el chiste, nadie tiene la gracia suficiente para contarlo Fuiste tú para la plaza Brasil Te topaste Lufi para la casa este Gil Yo siempre mejoro raza Contesta el celular que te llama tu carnaza Bien, fuerte aplauso para este tercer lugar y cuarto No le temas al freestyle Ah, bien, bien, bien Al freestyle, la dislexia menos mal que no me dice Estamos, todos ready, todos claro Jurado, me dará su decisión A la cuenta de 3, 2, 1 Este es Tercer lugar, Gerson Fuiste un plazo también para Lufi Río, se va Chiquilombo, boludo No, 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 no